¡Berrita Show! 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 Vamos a poder disfrutar de tabacos en formatos cortos y gordos, formato robusto, también robusto con cepo 54 y por último este toro, también que es el que me estoy fumando, un toro clásico 6x52. En fin, una potencia de fuego tremenda. ¿Qué secretos nos esconde este tabaco? Pues pocos secretos, porque la familia Barreda pone la liga aquí, en la anilla. Es un tabaco que tiene una capa nicaragüense preciosa, tabacos de tripa muy escogidos de los valles de Nicaragua, diferentes valles de Nicaragua, y un tabaco muy especial en el capote, que es un tabaco hondureño del valle de Jamastrán, además con un extra de añejamiento. Muy poco habitual en tabacos de esta índole, de este precio, ¿no? Y realmente este tipo de tabacos añejados se suele utilizar en ligas de mucho más valor, ¿no? En precio de mercado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pone encima de la mesa la familia Barreda, ¿no? Lo mejor, digamos, en materia prima para el consumidor, y además en este caso a un precio, como os digo, espectacular. Los lotes reservados, lo que tienen como denominador común los tres formatos, es una fumada muy al estilo de la casa. ¿Qué quiere decir? Una fumada muy fresca en boca, un sabor torrefacto, pero que te deja un final, digamos, muy limpio. Una fumada que seguramente denota esas características del tabaco de la familia Barreda, la manera de cómo fermentan los tabacos, cómo los añejan, que en todos sus cigarros, pues el denominador común, es una fumada que te deja un postgusto muy agradable, no excesivamente cargado, y eso obviamente se consigue con un mimo y con un cuidado, pues con mucho esmero en lo que son los diferentes procesos a la hora de elaborar un cigarro. Ellos están especialmente orgullosos de cómo fermentan sus tabacos y de cómo le dan el trato y cómo los miman, y yo creo que cuando quiera que se fuma un tabaco de la familia Barreda, desde los cigarros más económicos a los, digamos, más superpremium, se da cuenta de eso, ¿no? De la facilidad en la fumada y sobre todo también esa sensación de frescor. Un tabaco este que a mí me da, pues, unas notas muy tostaditas, muy torrefactas, y con un final que yo igual ya estoy condicionado con algunos amigos que se lo he dado a probar y lo han fumado, y alguno me ha llegado a decir que inclusive, pues, pueden encontrar notas de aloe vera. Yo, a tanto no llego, pero sí que un frescor mentolado al final de la fumada parece que nos ofrece este cigarro. Realmente un tabacazo para los precios que hay hoy en día y por la calidad que tiene. Realmente espectacular. Lotes reservados número 10 tiene ese nombre porque indica, pues, el número de ligas que se hicieron, digamos, en la fábrica, una vez ya se sabía el perfil de sabor que se buscaba, pues, las diferentes variantes con las que todo el equipo, pues, estuvimos hablando, en fin, para buscar ese perfil, digamos, que se pretendía, ¿no? Ese perfil de sabor que se buscaba y aún ya saliendo el perfil, las modificaciones hasta conseguir exactamente lo que se buscaba, pues, fueron, en este caso, pues, concretamente fueron 10 y de ahí el nombre. Bueno, y el siguiente lanzamiento que llega en este desembarco al mercado internacional de la familia Barreda es el Vega Suprema Oro. Todos los Vega Suprema Oro son tabacos elaborados con el sistema que utiliza, pues, esta fábrica a la hora de hacer sus cigarros. Pues, el sistema de entubado cada una de las hojas, pues, se hace un cilindro, las hojas de la tripa, para conseguir un denominador común a todos los cigarros de barrera. Un tiro muy fácil, un tiro muy amable. Ya sabéis que los fumadores, si hay algo que odiamos, es cuando un tabaco no tira bien, ¿no? Un tabaco ya puede estar muy bueno, pero si no tira bien, eso es algo que no soportamos. En este caso, pues, esta manera de hacer, de torcer los cigarros, te garantiza un poquito más ese tiro, ¿no? Y yo creo que es una particularidad interesante para mencionar de esta fábrica, ¿no? Como os decía, tres formatos de Vega Suprema Oro llegan al mercado español. Por una parte, un doble robusto espectacular, con un cepo 5x56. Ese cepo 56, lo que sería un robusto vitaminado. Por otra parte, tenemos un cepo 60, muy al gusto también de los fumadores, por la cremosidad que te dan estos cepos tan, digamos, llamativos y tan anchos. Con un rabo de cochino. Es un formato 4,5x60, que realmente es una preciosidad de tabaco. Y por último, este box 3, que os decía, en formato 6x54. Este formato toro, que a mí especialmente me chiflan los formatos box 3. Si seguís el canal ya lo sabréis. Por cómo expresan el sabor, ¿no? Por cómo yo creo que el sabor que el maestro torcedor había, digamos, había imaginado a la hora de crear la liga. Yo creo que en este tipo de formatos box 3 es como realmente se expresan mejor. Entonces, yo soy un fan y un defensor de los cigarros box 3. Y cada vez la cultura tradicional del mercado español se va abriendo a nuevos tabacos. Y en este caso, yo creo que va a hacer las delicias de los fumadores de nuestro país. La liga de Vega Suprema Oro es una liga de tabacos súper, súper seleccionados. Como ya os he mencionado anteriormente, el hecho de poder sembrar tu propio tabaco en los mejores valles de Nicaragua, en las zonas tabaqueras, te da la posibilidad de escoger lo mejor de Jalapa, lo mejor de Estelí, lo mejor de Condega. Darle el puntito, si lo crees oportuno, con algún tabaquito de Ometepe. Y eso es un privilegio que nos podemos encontrar aquí con estos tabacos de Vega Suprema Oro, ¿no? Lo mejor de diferentes valles de Nicaragua, en lo que serían los tabacos de tripa y el tabaco de capa. Por otra parte, la capa, una capa que es una garantía. Una garantía a la vista, al aroma en frío y a su, digamos, su mezcla ideal con muchos tabacos nicaragüenses. Y os hablo concretamente de la capa Habano-Ecuador. Una garantía que utilizan muchas fábricas porque es un tabaco que liga muy bien con el tabaco Nica. Realmente te salen tabacos muy sabrosos. O sea, a veces dos y dos no son cuatro en este mundo de las ligas de tabacos, ¿no? Pero realmente es como utilizar una capa comodín. Es una capa muy buena para el tabaco nicaragüense. Y en este caso, la familia Barreda ha escogido una variante preciosa. Yo creo que es un corte más bien alto. Y realmente es una capa sedosa, muy vistosa. Y que la verdad que le da a esta línea de tabacos un acabado espectacular. Los Barreda Vega Suprema Oro nos dan unas notas muy a frutos secos. Toque de pimienta muy controlada. Lo que sería una aterrosidad también muy controladita. La familia Barreda pretende con estos tabacos romper mitos en cuanto a los, digamos, cigarros nicaragüenses. Muchos fumadores tienen ciertas reservas a la hora de fumar un purónica porque han probado tabacos muy potentes. Y ya las fábricas llevan años trabajando en, digamos, no pulir eso porque no es que sea un defecto. Es una opción de fumada. Pero sí que siento que muchos fumadores quieren fumarse un tabaco de una manera un poco más, digamos, tabacos menos llenadores. Dejémoslo ahí. Tabacos que te permitan valorar mucho el sabor. Disfrutar mucho de las notas que te pueda dar ese tabaco. Y que te dejen la boca un poco limpia. Y eso se consigue con muchos factores diferentes. Pero yo creo que muchos de esos trucos de magia que pueden hacer en una fábrica de cigarros los ha, bueno, pues conjugado la familia Barreda en estos cigarros, en esta línea Vega Suprema Oro. Tabaco de fortaleza media. Tabaco riquísimo. Con un tiro espectacular para todos los públicos. Fumador experimentado, fumador novel y un tabaco que os recomiendo que fuméis. Unos tabacos que, por las diferentes opciones que hay, vale la pena que le deis opciones a los diferentes formatos que se han creado porque además dan notas diferentes. Es muy diferente la fumada, el perfil del Voxpress con Cepo 54 a lo que te puede dar la cremosidad extra que te puede dar el Cepo 60 o el Robusto que es un formato 556 maravilloso. En fin, opciones para todos. Y nada más amigos míos. Hoy pretendía de manera un poco sintetizada, pues explicaros las características de estas líneas de tabaco que vamos a poder disfrutar inminentemente en nuestro país. Ya tendremos tiempo en el canal de poderos explicar un poquito más, pues, cómo se fuma cada uno de estos maravillosos cigarros. Y yo, por mi parte, despedidme de vosotros, esperando como siempre que os haya gustado el vídeo, deseando veros a todos en el próximo. Y recordad que la vida es bella y con un curazo muchísimo más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!